se tiene que atender. Entonces, si la población lo sabe, pues es mucho más fácil ir trabajando esa parte de la conciencia. Entonces es algo que, no sé si lo han ido trabajando ustedes en algún momento, pero vale la pena hacerlo de manera relativamente cotidiana, es decir, conforme van tocando los distintos temas, incluir que eso es un derecho y que eso la gente puede exigirlo. Luego, ampliar las temáticas, abordar considerando que los temas de salud no son sólo aquellos que se vinculan con las enfermedades, sino también con la alimentación, la actividad física, incluso el gozo estético, desde un punto de vista de la cultura y del consumo más de productos culturales, el medio ambiente, las dinámicas sociales, en fin, todo esto que vimos en la parte de los determinantes es un abanico bastante más amplio y la onda nada más ahí es cómo lo orientamos hacia que se entienda que es parte de tu salud y es parte de este derecho a la salud que tienes y de llegar a ese estado máximo de salud posible. Capacitarse de manera permanente en el área de comunicación de la ciencia me parece que eso sí es una... es algo que sí valdría la pena que lo asuman, si van a dedicarse a ese campo, sobre todo los chicos que están ahorita en formación, vale la pena que exploren también esa área y los que ya están formados, pues de menos por ahí un curso, un diplomado, lo que se pueda, lo que esté a la mano, lo que esté disponible, pero la verdad les va a llenar mucho el camino y les va a simplificar mucho las cosas. Incluir contenidos de educación para la salud y promoción de la salud en formatos más consumidos por los mexicanos como los programas de ficción, era lo que yo les decía hace rato, si estamos viendo que el mexicano promedio ocupa más de su tiempo para ver programas de ficción, o sea, para que le cuenten historias, ¿por qué no? Y esa es una estrategia, no es una estrategia nueva, es una estrategia que tiene televisión educativa toda la vida y que viene de mucho más atrás. Y de hecho, si nos queremos ir todavía más para atrás era la manera en la que se educaba. Antaño, ¿no? Te educaban con historias, ¿no? Te contaban una historia que tenía su moraleja o que tenía su mensaje dentro de la historia. Ya te chutaba la historia, te paso el mensaje. Bueno, un poco la misma lógica. Empezar a explorar nuevas narrativas. Narrativas que cuenten historias, que es un poco luego la lógica cuando hacemos cierto tipo de notas, donde contamos la historia de una persona y a través de la historia de esa persona metemos esta parte de los contenidos. Entonces creo que también es algo que es bien interesante. Empezar a pensar en otras maneras de contar las historias. Generar mensajes que orienten a las audiencias para que ellos puedan discriminar de manera pertinente información que no ha sido validada científicamente. No es de la noche a la mañana, pero sí tendríamos que ir haciendo esfuerzos para que la gente pueda saber qué es cierto y qué no. Y eso es un esfuerzo conjunto. Una parte lo haríamos los comunicadores, otra parte lo tienen que hacer, por ejemplo, las universidades, las escuelas, ¿no? En fin, o sea, es una cuestión que tendría que ser de todos. Pero a nosotros nos toca parte de esto. Meter en el mensaje la lógica de que la gente tiene que ser mucho más crítica con lo que le dicen sobre su salud. Alertar a las audiencias de redes sociales cuando se detecte una nota falsa y lo posible dirigirlos a la información validada o válida. Verificar las fuentes y lo posible solicitar consejo profesional para temas de alta especialidad. Eso es bien importante porque a veces nos sentimos con Camané, pues la verdad es que a veces no le sabemos tanto. Entonces vale la pena irnos armando, sobre todo para los chicos, una agenda de especialistas que nos puedan ir acompañando eventualmente cuando tenemos notas cuyo contenido no comprendemos del todo. En caso de tener presencia en redes sociales, construir un perfil que promueva lo posible el derecho a la salud de manera amplia y provea solo información válida científicamente. Esto nos ayuda porque es construir nuestra marca como periodistas. Lo platicamos el año pasado un poco, para los que estuvieron el año pasado, es esta parte de que ahora el periodista ya no nada más es el periodista a través del medio, sino también es el periodista como su propia marca y como lo que hace el periodista. Entre pares, y también esto sería con los estudiantes, promover el monitoreo de información publicada por los medios nacionales para generar un mayor conocimiento sobre la oferta de contenidos que promueven el derecho a la salud. Y esto me parece que es bien importante porque hay pocos estudios de este tipo, o sea, de monitoreos como constantes, donde podamos saber en qué estado está ahorita la oferta de contenidos de salud en México, digamos de una manera cuantitativa. Y ya, muchas gracias. Muchas gracias por su presencia y a quienes se acaban de incorporar. Para quienes no conocen a nuestro ponente, les menciono nuevamente que él es el maestro Bruno Salvador Hernández Levy, que nos visita de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Él es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Estudió la maestría en Comunicación y Tecnología Educativa en el Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa. Además, fue corresponsal en México del programa Radio Enlace del Departamento Latinoamericano de Radio Inéderland. Productor de campaña de promoción para la salud en audio y video del Instituto Nacional de Salud Pública. Profesor por asignatura a nivel universitario en áreas de comunicación, mercado técnico y psicología educativa. Además, participante en el diseño y procurar asignaturas de periodismo y actualmente se desempeña como diseñador y mediador de cursos de formación en línea en el Centro Internacional de Educación a Distancia de la Universidad La Salle México y jefe de producción de recursos educativos en el programa de formación multimodal E-UAM en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Vamos a, por cuestiones de tiempo, para no retrasarnos, dar espacio a unas tres preguntas. ¿Alguien tiene alguna que quiera hacer complementación al tema? ¿No tiene ninguna duda? ¿No? Bueno. Procedemos entonces al siguiente tema. Antes un paréntesis breve. ¿Ibas a ver algo? No, muchas gracias. 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 Gracias.